Andrea Morales, representante de Mujeres Trabajadoras Domésticas, afirma que todavía permanecen algunas desigualdades en este sector y el problema del salario sigue siendo uno, ya que no todas ganan los 6.180 córdobas como estaba estipulada, sobre todo las que trabajan a la clase media. En la ley 185, en el capítulo 8 y en la ley 666, sin embargo, del dicho al hecho hay muchos trechos, decimos nosotras, ¿verdad? Porque no se cumplen. El problema está de que sigue siendo vigente el problema del salario. Está contemplado el salario con 6.080 córdobas, 180. Sin embargo, a la hora de que se le pague, ella tiene que negociar el salario. Pero hay una situación de Nicaragua que es bastante real, que nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, de que la gran mayoría de las trabajadoras del hogar no le trabajan, trabajan en la clase alta, pero la clase media casi no existe. Entonces, le trabajan trabajadoras domésticas trabajándole a otras trabajadoras. Y entonces nos encontramos de que una de las cosas que hay es de que en función de los salarios, la clase media que podríamos decir nosotros que son los profesionales, esta tiene un salario también bien bajo, ya, en comparación de todos sus gastos que tienen que hacer para pagarle por una trabajadora del hogar. Y entonces, eso es una gran dificultad, porque lo que está contemplado en el salario mínimo no se lo pueden pagar. Pero si la clase alta sí lo está pagando, pensamos que es importantísimo. Morales afirma que de los 250.000 trabajadoras domésticas, solo el 3% cotiza al INSS. Se mantiene, porque yo creo que ese es el sector de la población, de las trabajadoras del hogar, que está un poco más estable, ya, porque la gran, es un 3% nada más, o sea que hay un 97% de que no tiene estabilidad. Noticias 12, Darlen Tellez.